Un número positivo es los tres quintos de otro y su producto es este número, hallarlos, listo, un número positivo como no se sabe que sea x, ahora viene es, o sea igual a, ahora viene tres quintos del otro, no se sabe cual otro así que le vamos a llamar y, así, ya está, d, no olvides que significa multiplicación, cuando está después de la fracción, y su producto es esto, o sea, x por y, así multiplicado, da este número, hallarlos, acá ya tenemos el x despejado así que lo voy a reemplazar acá en lugar de este x, así que viene tres y sobre cinco por el y, ¿verdad? Acá multiplicación, como hay multiplicación esta raya se puede prolongar, baja lo demás, ahora, arriba, y por y, ¿cuánto será? A ver, primero cinco que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando, sería entonces, cinco, cinco por dos mil ciento sesenta, que sale diez mil ochocientos, ahora, ahora, por acá, el tres de arriba se queda, y por y, cuando multiplicas, así, variables iguales, sumas los exponentes uno más un uno que están ahí invisibles, sale dos, tres que está multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo, o sea, diez mil ochocientos entre tres queda tres mil seiscientos, ahora, siempre el exponente dos pasa para el otro lado como raíz cuadrada de todo lo que esté, en el otro lado, como es un exponente dos se tiene que colocar más menos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos colocando por acá, entonces, y es igual, a ver, ¿cuál es la raíz cuadrada de esto? Vamos a ver, dos números iguales que multiplicados te de tres mil seiscientos, nos guiamos del treinta y seis, que es seis por seis, treinta y seis, y como hay cero, a ver, que sea sesenta por sesenta, si, ¿verdad? sesenta por sesenta es tres mil seiscientos, por eso su raíz es sesenta, pero la pregunta es, un número positivo, entonces, nos deshacemos de este menos y solamente nos quedamos con el sesenta, y vale sesenta, el x también ya lo podemos hallar, ¿verdad? tres por y sobre cinco, a ver, y vale sesenta, aquí hay multiplicación, este sesenta primero lo divides entre cinco, queda doce, y ese doce que salió por tres queda treinta y seis, también sale si multiplicas tres por sesenta y luego lo divides entre cinco, igualito queda treinta y seis, ¿cuál es la pregunta? un número positivo que es los tres quintos, entonces hablaban del x, así que esta es la respuesta final, ¿cuál? el treinta y seis, pero, ah, ya, la pregunta es hallar los números, entonces los dos se consideran como respuesta, los números son el sesenta y el treinta y seis, ahí queda.